Vecinos del Cerro Yenbu solicitaron al gobierno la conformación de un equipo interinstitucional con expertos extranjeros para remover los explosivos enterrados dentro del cerro por la empresa Concretmix. Este pedido se da tras el informe de la FOPE donde establece que la remoción de los explosivos es posible pero muy difícil de realizar debido a la profundidad y compactación de la tierra y piedras. Según los vecinos, la decisión de detonar las cargas podría causar daños a las casas aledañas al cerro y al existir la posibilidad de removerlos se debería implementar. Aún no hay fecha establecida para la detonación que será vigilada por miembros de la FOPE y la DIMAVE. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py